Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Bruges Paninis in Crips disfrutando de las mejores promociones que traemos para ustedes de Residente Restaurant Weekend. Y bueno, una de estas promociones consta del 15% hasta el 20% de descuento. Y si quieres conocer más de esta información, no olvides visitar nuestras redes sociales de Residente. Así que ven y súmate.